Hola a todos, mi nombre es Gabriel Gobato, soy docente, hace 5 años que formo parte del equipo de conducción de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2, y acá estoy con Karina, primer candidata a ocupar una banca en el Consejo Escolar, sí, y formo parte de esta lista porque acompaño la idea que tenemos en educación de Julián, de Carolina, y sobre todo el lugar que ocupa la agenda de trabajo de la educación, sí, la inversión permanente en infraestructura, en transporte, la puesta en valor para garantizar las condiciones de los servicios educativos y para el traslado de los chicos, sí, que tenemos en las comunidades rurales y acercarse a cada servicio educativo. Gracias Gabriel, buenos días a todos, y bueno, continuando con lo que marcaba Gabriel, hoy vamos a destinar el espacio para charlar un poquito sobre transporte, que es un recurso muy importante que garantiza la accesibilidad de los estudiantes, tanto en el nivel inicial, en jardín, como primaria y secundaria. Actualmente este servicio llega para beneficiar a 150 alumnos, desde la Dirección General de Cultura y Educación, con 30 recorridos. Esto hace que todos tengan el derecho, desde los lugares más dificultosos para llegar, hacia la escuela. Es importante también, como fue premisa en todo este tiempo, la gestión desde el municipio de Alessandro, de Cristina, siempre trabajando articuladamente con el Consejo Escolar, y de esta manera, por ejemplo, garantizar el transporte a la escuela agropecuaria. Esto es desde el fondo del municipio, tiene que ver con el, digamos, el recurso del colectivo, el combustible, el mantenimiento, así como el centro de día y el centro complementario educativo. Esos son fondos, digamos, que destina el municipio para cubrir esta necesidad. También es importante destacar el trabajo, digamos, de la Jefatura Distrital, de las inspectoras, articulando en los meses de noviembre y diciembre, siempre la necesidad de los estudiantes como para, digamos, hacer los informes socioambientales. Esto es fundamental para que estos chicos que lo necesitan puedan llegar, digamos, al ciclo lectivo siguiente con la autorización. Los tiempos no son fáciles, entonces es importante que esa gente esté ya sobre la mesa el año anterior. Bueno, de esta manera siempre destacar la articulación entre estos tres, digamos, instituciones para llevarlo adelante. Hablando también de servicios, es importante, querías contarles que con respecto a Internet, llegó desde una resolución, también desde la Dirección General de Cultura y Educación, articulado por el Consejo Escolar, con un convenio con Telefónica de Argentina, para llevar a los servicios educativos banda ancha. Esto creo que es notificado recientemente, perdón, a las instituciones educativas, con destino a nivel inicial, primario, secundario, y un montón de instituciones más, que es un recurso muy valioso en este tiempo. Bueno, para ir cerrando, Gabriel, invitarlos a que nos acompañen con el voto. Tenemos como prioridad la educación de calidad para todos los niveles de educación pública del distrito. Yo lo, para ir cerrando, como dice Karina, es acompañarnos con el voto, es un reconocimiento a la gestión de Alessandro y la gente que lo rodea. Julián, Carolina, como dije, la importancia que tiene la educación en la agenda municipal, y garantizar las condiciones, no solamente en el distrito, sino en las localidades y en las escuelas rurales. No solamente de transporte, sino las condiciones edilicias dignas. Gracias. ¡Gracias!